Vamos ahora a escuchar y a dar el palique Eso Hoy toca Fununana Y ya estamos aquí para escuchar las Fununanas Estamos preparados a ver que nos tienen que decir Para que nosotros opinemos Para que nos funen presumiblemente a nosotros Presumiblemente a nosotros Nosotros somos el meme de el soldado así Al que le están cayendo todos los cuchillos Mientras el otro duerme plácidamente en la cama Correcto Últimas Fununanas de la temporada Sección que hemos implementado esta temporada Pero bueno, se escucharán más Una cosa importante Hemos notado que las Fununanas han tomado unos Devenides Muy de que si lo digo Todo en esta vida acaba derivando en que si lo digo Todo acaba en que si lo digo Y es como Existen los que si lo digo Mandarlo todo ahí La Fununana en un principio Se planteó como un audio de no más de 30 segundos En plan Este tema ha sucedido ¿Qué opináis? Correcto, exacto Tiene que ser como un Esto, estáis al tanto, ¿no? Desarrolla Desarrolla Elabora Una vez más Pinga Nosotros Entonces tenemos muchas Fununanas Pero muchas de ellas son Muchos audios de varios segundos En los que obviamente Explicáis lo que os parece a vosotros La situación que me parece perfecto Pero es que para eso tenemos el que si lo digo Entonces mandarlo ahí Y las Fununanas nos limitamos a Un hecho aislado Que podamos hablar mucho más Porque además lo que va a pasar muchas veces Es que en la Fununana Si vosotros tenéis vuestra opinión Es probable que estemos de acuerdo Con lo que habéis dicho Y digamos Sí Y se acabe Claro Y sea como Sí Entonces Vamos a intentar dejarnos Sobre todo además Para que no estemos sesgados De la opinión de nadie Ni nada O sea si quieres meter algún matiz De Es total no sé qué A mí personalmente me parece fatal Pero querría saber vuestra opinión Me parece bien ¿Sabes? Pero como que tampoco nos liemos mucho Tiene gracia que digamos esto Cuando es la última que vamos a hacer En bastante tiempo Patricia No pasa nada Así ya van Para el futuro Entrenados Educados Si la vuestra no ha salido en este programa Estar atentos a los directos Porque puede ser que se escuchen por allí Claro Igual hacemos Como hay bastante archivo De Sobre todo Que si lo digas Sí Que es de lo que más se manda Puede que algún directo Nos pongamos a A escuchar y reaccionar estos audios Para que no se queden ahí Hasta dentro de Ocho meses Correcto Venga Vamos con esa fununana A ver qué nos tienen que esto Que nos tienen que A ver ¿En qué quieren que nos funen? Correcto A ver La primera Hola Bueno Esta es mi fununana Y me gustaría que hablaseis de O sea El lío que hubo Con Tae De BTS O sea V Y Jenny Porque O sea Yo soy Tae Vaya Pero No me he enterado de nada O sea Yo estaba sufriendo Porque Pensaba que era real Pero después Me salían vídeos Diciendo que no Que eran actores No sé qué Que se estaban haciendo pasar por ellos O yo qué sé No sé Me salían cosas muy raras Y después empecé a pensar Me tranquilicé Y empecé a pensar que Pues No No será nada ¿No? Pero Que eso Que Que no lo pillo Y sigo sin pillarlo Y ha pasado No sé cuánto tiempo Pero bueno Que Eso Que Quería saber si era verdad O no O si Es un punto medio No sé Es que No lo entiendo ¿Esta lo hemos hecho, Patricia? No lo sé Pero he ido a preguntar A una persona Si es verdad Y yo le voy a decir Sí, es verdad O sea ¿Qué quieres que te diga? Pero es que Abordamos una parecida No No lo hemos hecho Está seguro No sé si era Una fununana O una confesión Acerca de esto Pero es un tema Que ya hemos abordado Y Me dio mucha risa Porque era La relación de Rodinger En plan Era una relación De no sabía Si era o no era Pero Se confirmó su ruptura Con lo cual Dio bastante risa Es verdad Era como No, no han estado En una relación nunca Pero confirmamos que han roto A ver Yo lo que puedo decirle A esta persona Es que como nunca Se han enclarecido Los hechos Nadie ha salido a decir Si esa foto somos nosotros Si esa foto Factualmente estaba sucediendo En ese momento No hay photoshop Ni hay nada Como Todo es como ¿Tú qué piensas? ¿Sí o no? ¿Te lo quieres creer? ¿Eliges creer? ¿Crees o no? Claro Creo que Esta persona está un poco preocupada Porque no quería que sucediera Claro Porque lo ha dicho De alguna forma Sí, se lo quería guardar ahí Ha dicho Luego lo vi Y como que me tranquilizó ¿Cómo que te tranquilizaste? ¿No aceptas esa relación? No la acepta No la acepta Entonces, claro Tú es lo que quieras decidir Tú no quieres que esa relación Haya sido real Yo tengo una teoría maravillosa Para ti Que es la que Dos personas Que se parecían a ellos Un día decidieron crear el caos Y hacer como que estaban saliendo O sea Puedes creer eso Si te quedas más tranquila Pero No se ha sabido nunca O sea Justo Lo que sí que se sabe es que Te han roto Te han roto Por alguna razón Por alguna razón Es como Vale, ahora ya no Ahora ya sí que no Increíble Es increíble No, pero En estas cosas Tienes que elegir Creer O Quedarte ahí Depende de lo que aburrido Que estés ese día, Patricia Es que yo como siempre me aburro Elijo creer todo Ya Todo Elijo creer sí Dice Me apetece hoy ver Qué opina el mundo de esto ¿No? Sí Me apetece crear el caos Sí Bueno, a ver Realmente los que no creen Frente a los que creen Son los que crean la disputa ¿No? Claro Si todos realmente creyesen No habría ningún problema Y de hecho Tendrían que salir personalmente A decir Oye, pero porque estáis creyendo Todos esto No es verdad Es verdad Es verdad Al final es un sistema más cómodo Yo siempre elijo creer Es como hacerlo a la inversa ¿No? Como la huelga a la japonesa ¿No? Que es mentira Pero bueno Como concepto ¿No? Si en vez de funarles Todos estamos de acuerdo En lo que se dice Y no hay contraparte A lo mejor son Los propios Aidos Los que salen a decir Oye, que no, que no Que no, que no Que no, que eso Que estáis diciendo es mentira Es que eso no es verdad Que eso no Tú, que yo estoy en mi casa Vale, no sé si lo habíamos hecho O no, Patricia Pero y si no Pues mira, repe Repe Como los cromos O sea, sé que esto Lo habíamos abordado Pero creo que no era El mismo audio Es que hay muchas Fununanas y audios En general Que evidentemente La gente no se ve Todos los podcasts Ni lleva un historial De lo que se ha hablado Y lo que no se ha hablado Claro Entonces, bueno Si alguna cosa se repite Gente No disculpamos Nosotros siempre Escuchamos un poquito Al principio Para saber si lo hemos Escuchado o no Para saber si ya hemos Hablado de ello En el anterior programa O no De todo De todo Vale Vale Yo estoy en Jerni Fununana Y sobre lo que quiero Que opinéis Es sobre Cheyong de Twice Esperaba pronunciar su nombre bien Básicamente sobre el tema De cierto símbolo En la camiseta que llevaba Y que por este motivo Hay gente que ha empezado A ser once OT8 Y que opináis de esto Y espero que nos funen mucho Gracias Eh Fununana al grano Fununana al grano Esto es el contenido Que nos gusta Y aún encima Con polémica En plan Opina Opina Pero opina Opina de cosas chungas Además Eh Bueno a ver También Este tema está un poco All fashion Ya O sea Esto se pasó Digamos Como por así decirlo O sea Obviamente Y eso Nos lleva Ya a concluir Directamente Que a la gente Se le ha pelado mucho más De lo que Lo importante que era En ese momento Pero en su momento Se vio como el fin del mundo Tipo Chayung Bueno Eres el demonio También te digo Hay mucha gente Y también No No les Desmerezco Por esto Quiero decir O sea Sus motivos tendrán Hay gente que Es mucho más Fiel a lo que cree Y a lo que no cree Y todas estas cosas O sea Si alguien a día de hoy Me sigue Diciendo Que no le da buena vibe Oye Yo no voy a ser quien le diga Pues no entiendo por qué O sea Te lo compro Te compro una mala vibe ¿Sabes? O sea Ahora bien Chayung Si no me equivoco Pidió disculpas Por esto además Pero las pidió de forma un poco cutre Las pidió cutre ¿no? Claro O sea A mí lo que me parece mal Es como El Modo Twice o T8 En plan El empezar a suprimir miembros Así porque sí Porque ha hecho algo Que a mí no me parece Que puede ser incluso Existir O echarse novio Lo podemos Dejar a un lado Ah de hecho Echarse novio Pero Pero Buscar una disculpa Correcta Me parece Algo normal Ya También te digo Es que Me enteré más o menos Cuando sucedió Pero a día de hoy Ya no me acuerdo de nada No era como simplemente Este A ver Obviamente siempre va a decir eso ¿No? Pero no era como que Era de forma colateral El El símbolo Sí Porque de hecho Era creo que una camiseta De los Sex Pistols En la que el uso Era irónico Pero claro Es que tienes que leer Demasiadas capas Pero ya había mucha gente Diciendo como No Ella sabe de sobra Lo que está queriendo decir No sé qué No sé cuánto Como Siempre hay como Este punto de El idol no es tan tonto Porque estás asumiendo La parte buena Obviamente lo está haciendo Aposta y sabe Las repercusiones Que eso tiene Todo eso Volvemos a lo mismo Aquí es donde tú Decides Si vas a ser como Muy tajante Con el idol En el sentido de No quiero Quiero desentenderme de esto Tal y cual O si quieres como Simplemente hacer que no Ha sucedido más Yo a mi forma de ver Creo que son este tipo de cosas Que las puedes más o menos Perdonar Las perdonas Realmente porque tampoco Al final No repercute No ha hecho ninguna Barbaridad Atroz ¿Vale? O sea no hay No hay una agresión física Hacia otra persona No está en juicios No está ¿Sabes? O sea simplemente Vale O sea ok En otro momento hubiera estado en juicios Sí Pero En cualquier caso La marca te la dejas ¿Sabes? Si volviese a liar otra Similar Ya Ya es la típica de Vale es que hay un historial Y bueno y de hecho creo que había algo de historiales Con Chai Young Pero creo que era de otras cosas De otras cosas Eran otras funadas Pero de otras cosas No eran todas del mismo motivo La gente luego también se inventa Historiales Es como Sí claro que no suene a chino Porque en el año 2011 No sé qué No sé cuánto También hizo tal Y es como Hostia no puede estar más pillado Por los pelos Eso ¿Sabes? Son literalmente la gente Que llevaba el Excel Para ver cuántos días Vivía Digreff en España Y cuántos días llevaba Andorra Exacto Están ahí a saltar Aún así Yo siempre he sido muy defensor Del diferenciar persona De el artista Con ciertos límites Con ciertos límites O sea quiero decir Yo me puede gustar mucho el arte De cierta persona Que no comparto su ideología Mientras que eso no Repercuta como a mayores muy grandes Y a otras personas Y a otras personas ¿Sabes lo que quiero decir? De forma directa O sea Al final el arte es el arte Tío O sea Y el ser humano Es como una persona Genuinamente Es una persona O sea Es un Está creado digamos Como para disfrutar del arte Es la parte más humana Del ser humano Es lo que quiero decir ¿Sabes? Entonces el tener que autoprivarte De a lo mejor Las mejores obras del este Únicamente porque Estás relacionado con algo Con lo que no eres muy afín No soy personalmente Muy fan Pero también es verdad Que hay una parte Que no me deja disfrutar Del todo bien Pero lo quiero disfrutar Porque al final También me tira mucho La parte de disfrutar La parte artística También te digo Que una cosa es No ser muy afín Y otra cosa Es Implicar un genocidio Pero es En plan Ahí hay capas Ahí hay capas Ya Bueno Cada uno En su casa Y en su persona Entenderá Cuáles son sus límites O sea Yo sé cuáles son mis límites Para cancelar a una persona O no ¿Sabes? O sea Creo que hay cosas Que son muy simbólicas Y que están tiradas Muy para Porque simplemente Te cae mal esa persona Y quieres hacerle la vida imposible Y creo que hay otras Que son de Esa persona es Genuinamente mala Se la nota mala Y lo que está haciendo Debería ser Completamente O sea No puedes tener En cuenta su arte Porque esta persona es Terriblemente mala Ya Pero hay otras cosas Que son más de opinión ¿Vale? Digamos Como por así decirlo O de ideología O de ideología Que puedo hacer la vista gorda Aunque yo Siga pensando Que no me gusta eso Ya Pero puedo disfrutar De tu peli Puedo disfrutar De tu álbum Eso es lo que quiero decir Entiendo Que nadie ahora diga Vale Marcos Estás justificando Yo que sé Barbaridades No 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 estoy diciendo eso Si se me entiende ¿Ves? ¿Lo ves? Fununanas de estas Que hay que salir A defenderse a la palestra Patricia Esas son las que me gustan Que hay que funar Hay que funar Venga a ver La última que tenemos De hecho Patricia Vamos allá Mi fununana es ¿Qué cojones Les pasa a las ARMY? Ya está ¿Qué? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Mi fununana es ¿Qué cojones Les pasa a las ARMY? Ya está Acaba el tweet Vale Vale O sea Literalmente abierto hilo Abro hilo Abro hilo Que opine quien quiera ¿Qué cojones Le pasa a las ARMYs? A ver Te digo lo que le pasa A las ARMYs Y lo que le pasa En general A todos los fandoms Que son muy grandes Y muy radicales Hay de todo Hay de todo Y hay gente que no está En sus cabales Yo me he encontrado ARMYs Absolutamente Tontas de los cojones De decir Hostia Realmente tú no estás muy O sea Es que no estás No estás diciendo cosas No estás No estás diciendo cosas Curentes O sea No estás pensando Mientras tecleas En el teclado del móvil ¿Sabes? Pero luego hay otras Que son literalmente Como gente genuinamente Muy buena onda ¿Sabes? Ya O sea Y luego gente Completamente pasiva Que le gusta el grupo Y ya está ¿Sabes? Creo que es aplicable A todos los grupos A todos los fandoms Muy grandes Particularmente a los muy grandes Porque creo que cuando un grupo Es muy grande Es cuando Concentra a mucha gente Es como un vórtice Y que cada vez va absorbiendo A más y más Y sobre todo Que siento que si es muy grande Puede abarcar un público Que no es su público objetivo Y ese público Digamos que el público objetivo Del K-pop Está como mucho más informado De todas las cosas Que rodean al K-pop Pero siento que por ejemplo BTS O Blackpink Que son los dos grupos Más grandes Que tienen el K-pop Pueden llegar a gente Que está completamente Outside de la burbuja Del K-pop Y solo le gusta ese grupo Y solo le gusta ese grupo Y por tanto Cae en todos los topicazos De fan radical Porque no sabe Que eso se asocia A un fan radical ¿Me explico? Sí De alguna forma sí ¿Sabes lo que quiero decir? Sí O sea es como Por poner un ejemplo estúpido A la gente por ejemplo Que le gusta la cultura Yo que sé Asiática De cara a yo que sé Japón Corea China Tailandia Todos estos Sabes que allí hay como una Esta de respeto Ciertas cosas que puedes hacer Que no puedes hacer Tal y cual ¿No? Sí Y ahora por ejemplo Se ha hecho muy popular El hecho de que hay muchos turistas Que van Y son completamente irrespetuosos Con todo el entorno Con las culturas Con las tradiciones Con yo que sé Cosas como hacerle fotos A las geishas Que de hecho han prohibido El sitio por el que iban Y todas estas cosas Y eso es porque Se ha masificado el turismo Y ha llegado gente Que no es como del nicho objetivo Claro Entonces siento que con las armys Y con las blinks Pasa exactamente esto Pasa eso Yo lo veo así Recordemos Que hay Armys buenas Hay armadas Hay armadas aliadas Que han hecho Activismo Han hecho Labor social No hay que desmerecer Al fandom Porque como siempre Te has encontrado A cuatro tontos Tontas de los cojones Tontos hay En todos lados Cuando el tonto Coge la linde La linde acaba Y el tonto sigue Recordemos esto ¿Qué es este refrán? Recordemos esto Pero refrán de abuelo De 70 años Soy un abuelo De 70 años Hoy estoy haciendo Un poco cosplay De señora De 75 años Creo que Ni siquiera he entendido El refrán ¿Qué significa? Además es un refrán Muy manchego Creo ¿Eh? Sí Cuando el tonto Coge una linde ¿Qué es una linde? Un terreno La linde acaba Y el tonto sigue ¿Sabes? Me encanta Eso es brutal O sea Te tienes que aprender Unos cuantos Para la siguiente temporada Me encanta Te tienes que coger un refrán Y de vez en cuando Soltarlo Tropearlo El otro día me dijo Tania Que era probablemente La persona que conocía Que más refranes decía Sí En plan Sin contexto Pero me gustan Los refranes raros Porque los típicos De a quien madruga Dios le ayuda Esos son pochos Están ya como Necesito cosas De estas raras De las que Ni siquiera riman ¿Sabes? Nicho Nicho Refran de nicho No, pero Sí ¿Qué opinas más allá de eso? Nada, ¿no? Nada Es que es la opinión Ya Colectiva Es Es un facto Sí No sé qué opinar A la persona Que nos ha mandado el audio ¿Qué cojones le pasa? Entiendo que ha tenido Bastante grisca con Armis En el pasado Pero O incluso en el presente Bueno, en el presente Sí Pero digo en el pasado Porque yo creo que las Armis En el pasado Ahora están un poco desactivadas ¿No? Están un poco low profile Están bastante desactivadas Yo lo noto Por ejemplo Ahora mismo A día de hoy Nombrar a BTS No supone el terremoto Que lo era Hace unos cuantos años Ya ¿Sabes? Voy más tranquilo Hablando de BTS En el podcast ahora ¿Sabes? Sabes que no te van A tu nuevo funar Por Correcto Cualquier minucía Correcto Incluso con Blackpink Ahora un poco menos Pero Bueno, es que la de Blackpink Ha pillado el espíritu O sea El relevo generacional Lo han pillado rápidamente Con Babymonster Y ya están Ya van ahí a cuchillo ¿Cómo se llaman? ¿Las fans de Babymonster? Me van a funar No lo sé Yo tampoco lo sé Pero no lo sé Pero que te quiero decir Hemos tenido ya bronca Con fans de Babymonster Una fan Un Un Barra una fan De Babymonster Ha tenido bronca con nosotros Que no es lo mismo Eso Que no es lo mismo Nosotros No hemos incitado A lo de Babymonster Pero que quiero decir Que ya han aludido a nosotros Personas de ese fandom Ha llegado Ha llegado En lo que en su día Sería Armada promedia Sí Ha llegado Sí Pero en formato Babymonster Correcto En formato Babymonster En formato Babymonster Parece que fuese como En formato Silvanian Drama O algo ¿Sabes lo has dicho? Parece que es como Una blind box Formato Babymonster Son un Son un gachapón 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 Son un gachapón